¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos de Glamour, les platico que el día de hoy me encuentro en el salón de eventos José Malaquita en la despedida de soltera de Leonor Parra. ¿Qué les parece si me acompañan a checar cada uno de los detalles, los consejos que tienen para ella ahora que entra esta etapa tan importante en toda mujer y sobre todo en todo ser humano? Así que acompáñenme con mucho más en esto que sigue siendo Glamour a través de Telecable de Fresnillo. ¡Gracias! ¿Cómo está apareciendo este excelente festejo que han organizado para ti y para despedir tu zotería? Muy padre, muchas gracias, se lo agradezco mucho a la señora Silvia que se tomó el tiempo de organizar y pues a todas por venir, muy bien. Oye, ya lista para tu boda, platicame, ¿cuándo te casas? El 22 de marzo, ya febrero no duró nada, entonces ya, pero bien, lista, todo muy bien. Ya lista, ya lista, oye, bueno, pues esperamos que te vaya muy bien en esta etapa, que bueno, pues vas a iniciar, pero bueno, pues platícanos algo de los detalles, ya tienes preparado toda la boda, ¿qué te falta? Porque bueno, siempre la novia es la que anda más involucrada, ¿no? Sí, todo listo, hemos tratado como de prever todas las situaciones posibles, este, va a ser en León, entonces es complicado un poco los tiempos y así, pero ya. ¿Tú eres de allá? Yo soy del DF, pero sí estamos, y estoy viviendo en León, entonces allá nos casamos. Oye, ¿qué tal? Bueno, pues enhorabuena, muchísimas felicidades y esperemos que te vaya muy bien en esta etapa. Gracias, gracias. Muchas gracias y vamos a continuar con mucho más en esto que es la... Y bueno, pues ahora estamos con la cuñada de Leonor, la cual, bueno, pues la vemos muy guapa, Silvia Salinas, que hace unos cuantos meses estuvo también pasando por este evento, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Muy buenas noches. Hola, bien, gracias. Bueno, con lo que te encanta, ¿verdad? Salir en los medios, las fotografías, salir en cámara y ahí vengo, ahí vengo a saludarte. Me lo me da mucho gusto saludarte en esta etapa ahora ya de señora. A ver, platícame, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy padre, este, 100% recomendable el matrimonio. Oye, es que todavía está en la luna de pie, ¿verdad? Ya después de unos cinco años, ¿va? Te pregunto, a ver qué tal nos dices, ¿no? No, espero que siempre te vaya muy bien. Oye, bueno, platícame, bueno, ya que estás en esta etapa y que, bueno, sobre todo que eres un matrimonio joven, este, un consejo que tengas para tu cuñada, que obviamente, pues va a ser que trate bien a tu hermano, pero, pero algo que les pueda servir, porque realmente, bueno, pues nosotros que somos matrimonios jóvenes, realmente pasamos por etapas como muy difíciles, como el momento de acomplamiento y todo ese rollo, pero, pues hay que saberlo, ahora sí que, que brincar esos obstáculos, ¿no? ¿Tú algún consejo que tengas para ella a base de tu experiencia? No, pues nada más que tengan, este, lo que es tolerancia, que se empiecen a conocer, que se comuniquen desde el principio, este, más que nada, mucho respeto y, pues sobre todo, pues mucho amor. Oye, perfecto, pues muchísimas gracias. Y platícame, ¿ya estás lista para el bodorrio? Ya, ya todo listo. Ya vestido, ya todo listo. Sí, ya. El regalito de bodas también. También, ya. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y bueno, pues ahora me encuentro con la señora Arcelia Salinas, la cual es tía del novio y, bueno, pues me da mucho gusto saludarla, Arcelia. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, aquí felicitándolos, felicitando a la novia. ¿Cómo se le está pasando en este evento? Pues tan agradable, un evento muy familiar, muy íntimo. Sí, sí, muy familiar. Ella que es de León, pues ella no es de aquí, pero aquí la estamos acompañando y todos los que podemos, familiares y todo, aquí estamos. Sí, realmente un deseo para ella, un consejo, ahora que, bueno, pues entra una etapa, pues diferente, ¿no? A la que está acostumbrada. Sí, eso sí, diferente y más que nada que ella también va a cambiar de ciudad, ¿verdad? O sea, va a ser un cambio más fuerte, pero sí, pues les recomiendo mucha comprensión, que se comprendan, que se entiendan, que se valoren y sobre todo, este, porque los matrimonios jóvenes a la primera, luego luego se enojan y se separan. No, que tengan paciencia, tolerancia y si tienen problemas, pidan ayuda y vuelven otra vez, pero que no se desespere. Sí, efectivamente, es algo bien importante y sobre todo, bueno, pues algo que a mí me ha funcionado mucho y que yo luego lo recomiendo a luego amigos que están en esta etapa, pues sobre todo es de que se acuerden de la fecha en la que uno le pidió matrimonio, en la fecha en la que aceptaron, en el momento en el que uno decide unir sus vidas, porque todo esto es lo que nos da recuerdos buenos y nos acordamos en realmente el por qué decidimos estar con esa persona. Así que también, bueno, pues ya aproveché ahí, ya ando de metiche, dando también mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, es lo que a mí en lo personal sí me ha funcionado. Entonces, bueno, espero que también a ellos les sirva, ¿no? Sí, exactamente. O sea, eso es lo que vale, darle consejos a los que más o menos, ¿verdad? Ya tenemos experiencia en el matrimonio y pues eso es lo que tomen en cuenta, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, que siga disfrutando de este excelente festejo. Pues muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias y vamos a continuar con muchos más de los detalles aquí en Glau. Y bien, continuamos con mucho más, ya me encuentro con la anfitriona, con la organizadora de este magnífico evento, bueno, pues aquí en Malakita, un ambiente muy agradable en esta despedida de soltera, bueno, pues precisamente de su nuera. Ya me encuentro con la señora Silvia Salinas, ¿qué tal? Señora Silvia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Platíqueme de este evento, ¿qué tal fue complicada la organización? Pues no, no muy complicada, este, me ayudaron, tuve colaboradores y todo eso me facilitó. Y sobre todo tiene experiencia, que bueno, pues hace meses, pues se aventó la despedida de su hija y además también una boda que estuvo, bueno, espectacular. Pues sí, ya tuve la primera experiencia, esta es la segunda despedida que yo organizo y pues aquí estamos. Perfecto, y bueno, pues se ve que está muy contenta, un deseo, un consejo que tenga para su nuera, ahora que, bueno, pues entra a una etapa importante de sus vidas, que bueno, pues el primer consejo que yo me lo voy a aventar, que va a ser por parte de usted, que estoy seguro que le voy a decir, que le cuide a su muchacho, ¿verdad? Para que le cuide a su hijo. Sí, que me lo cuide, que me lo trate bien, pero también a él darle el consejo que la trate bien para que pueda ser recíproco y que sean muy felices. Perfecto, pues muchísimas gracias, muy amable y bueno, pues que siga disfrutando de esta maravillosa noche y vamos a continuar con más en esto que es Tlamo. Siempre sean armónicos, que se respeten y que se quieran mucho. Que se tengan mucha confianza, que todo, todo, todo sea platicado entre los dos y eso va a resultar en un buen matrimonio. Que tengan mucha comunicación con su marido y mucha participación entre los dos. Pues que nunca pierdan el amor. Pues yo creo que hay mucha paciencia, sobre todo, y respeto y que sean muy felices. Y bueno, pues de esta manera llegamos ya al final de esta nota, muchísimas felicidades a Leonor y bueno, pues la verdad que fue una despedida soltera bastante agradable. Muchas gracias por las imágenes a Memo Delgado, soy Lalo Gómez, continuamos con mucho más aquí en Canal 15. ¡Suscríbete al canal!